Hola amigos, Orlando Torrecillas, fincatorrecillas.com. Vamos a hablar de la doble garantía hipotecaria, un caso concreto. Bueno, ya saben que la doble garantía es que si vas a comprar una casa, la vas a hipotecar, el banco te dice, pues con esta casa no nos cubre para darte el préstamo. Entonces te piden más casas, te piden más fincas, más inmuebles para meterlos en la hipoteca, o sea, más garantías. Bueno, hay muchísimos casos, son todos peligrosos, unos menos que otros, no recomendamos esta operación absolutamente a nadie, consulten siempre antes de hacer nada, porque es realmente peligrosa, todas las garantías se pueden perder. Entonces, el caso concreto que nos lleva ahora es un matrimonio, matrimonio casado en gananciales, que compra un chalet y el banco le pide, con la hipoteca del chalet, no es suficiente para cubrir el préstamo, y le pide otra garantía, otro inmueble. Bueno, pues esta, bueno, pedimos la nota simple siempre, nota simple para saber titulares registrales, aquí están los dos matrimonios, los dos matrimonios y las cargas que tiene el inmueble. Importante, importante siempre, siempre sobre el objeto inmobiliario la nota simple. Nos la pueden pedir a nosotros, en fin, ahí tienen la página registradores.org, etc. Entonces, aquí comprobamos que efectivamente esta segunda casa que le ha pedido el banco en garantía del préstamo del chalet, es de los dos, esto es bueno, porque la decisión la han tomado los dos, no han metido a terceras personas, y esa casa era propiedad suya, bueno, pues pueden hacer lo que quieran. Han decidido meterla como garantía en el préstamo del chalet, pues bueno, perfecto. Y aquí nos pone las cargas que tiene, hipoteca a favor de la entidad de crédito que les ha dado el préstamo hipotecario, en garantía de la cantidad de principal, claro, esta cantidad es menor que el total, el total, aproximadamente es el 20-30% de lo que es el total. El chalet eran 300.000 euros, pues aquí les dan 83.000 euros, aproximadamente el 30%. O sea, garantía de 83.000 euros de principal, 10.000 euros de intereses ordinarios, 30.000 de intereses, 8.000 de costas y gastos, 1.600 prestaciones de asesor, ambitor de una escritura, ta, 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 notario de Bilbao. Bueno, pues ahora esta pareja lo que quiere hacer es vender esta casa, y claro, nos pregunta qué tiene que hacer. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es hablar con el banco, a ver lo que nos dice, a ver importes de cancelación, en fin, a ver lo que hay. Y la escritura de constitución de hipoteca, a ver lo que dice también, ¿no? Si hay alguna cosa que no sepamos. Pero bueno, en principio lo primero es hablar con el banco y que nos digan los importes, a ver lo que nos dice. Cualquier duda que tengan relacionada, un ejemplo, en fin, cualquier cosa que les haya ocurrido, Orlando Torrecilla, teléfono WhatsApp 693-02-3926. Doble garantía hipotecaria. Mucho cuidado. Gracias y buen día.